¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Me he metido una viciada bastante gorda ayer con el día de la actualización. He tenido bastante tiempo y he podido jugar. Y como veis tengo el pase de gemas que es lo que vamos a recolectar en el día de hoy en el nivel 21. Chicos, ya tengo la skin de curandera guerrera demoníaca que os lo decía el otro día, que es de las nuevas la que más me convence. Así que vamos a proceder a recolectar todo el pase épico que tenemos. Oye, 11 de un personaje. Y tenemos siguiente videíto para poder evolucionar a Max, diría yo. Pero lo veremos en el siguiente video. Lo vamos a configurar, pero efectivamente tenemos a Max en el super maguito. 1x3, tengo que deciros que yo creo que ha habido un bug de bots, porque la verdad he logrado aumentar mi... que han debido solucionar ya. Mi racha, sí que es cierto que la racha la he perdido. Esta mañana, en la primera parte del día, la verdad es que ha sido un poco mierda en mi caso, porque aún estaba dormido y me puse a jugar algo que no debería hacer. Y me persiguió alguien que me ha jugado de su nombre, Anet. Me persiguió hasta que me aniquiló de buenas a primeras. Me empezó a perseguir y yo estaba a mis cosas y me aniquiló por completo. Podría ser curandera guerrera y así también la subía. Y aquí tenemos a la skin. Te lo digo en serio, me parece súper chula, la verdad. Esta curandera guerrera demoníaca. Vamos a equiparla, vamos a seleccionarla y a ver si tenemos suerte y podemos jugar con ella. Aparte, ya empiezo a tenerla bastante cerquita de conseguirla en super. Que ya la habilidad es mucho mejor. Y la gallinita. Están entre la gallinita y el mercader, porque también lo tengo en 8. Para ser las primeras ultras. La verdad es que me ha tocado mucho mercader últimamente. Vamos a subir esta brujita. Y tenemos para subir a max. Pero vamos a evolucionarlo solo una vez. Y ya lo subiremos. Ya lo subiremos en el siguiente vídeo a super. ¿Vale? Spoiler. Un gran spoiler. Cogemos estos tiquecitos por dos. 15.000 de orito. Y 100 martillitos. Como veis, otro videito cerca será comprando lo nuevo. No sé si tiene alguna novedad. No creo que hayan metido nada nuevo. Me voy a coger la del P.E.K.K.A. Seguramente es la que más me llama ahora mismo. Yo creo que es la mejor, ¿verdad? Y luego lo otro que me gusta es lo de Spike. La verdad, y de adornos yo creo que tampoco han metido nada. Hubiesen puesto algo, dicho algo. Yo creo que de esto no han metido nada nuevo. Me gustaría llegar a Liga Squad para coger esto y tener registrado de que he llegado a Liga Squad. Pero, oye, el muñeco de nieve este surfero también mola, ¿eh? La verdad. Vale. Pues he recolectado esto. Ya veis que ha descendido mucho mi oro porque he jugado mucho y todo comprando tickets. Y mi racha se ha quedado en 49. Estaba en 26. Y ya os digo, ayer me salía mucho bot y demás. Y muy bien. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a proceder a jugar un par de partiditas. Tenemos curandera guerrera y tenemos la posibilidad de Supermax. Pero no va a ser en este vídeo. Hoy le vamos a dar a la curandera guerrera. Que mira, con Tic Tac nos viene bastante bien. Vamos a ver. Tic Tac. Vamos a empezar con Shelly. Venga. Con Shelly vamos a coger rapidito más relojitos. Con estos tres. Vamos a darle. ¿Por qué te vas? Me viene bien que te vayas, la verdad. Vamos aquí. Pues le voy a dar con Arquerita. Me ha sorprendido que mucha gente en este modo de juego se le termina el... ¿Cómo se llama esto? El temporizador. Y la verdad me parece un poco, no sé, raro. Porque es difícil no estar pendiente. ¿Sabes? A mí creo que no me ha pasado más que una vez. Y fue porque me estaban persiguiendo. Me estaba recolectando relojes por no matar bichillos. Y vamos a ver aquí que fusiono. Pues voy a fusionar a la arquera. Yo creo que es mejor. Y vamos a coger aquí esto. Esto ya, perfecto. Ya, perfecto. Shelly. Vamos a recolectar aquí más relojitos rapiditos y orete. Vamos a coger nosotros el oro, bandidita, que esto se gana con gemas, aunque no os lo creáis. Vale. Vamos a seguir recolectando relojitos y orito para abrir. A ver. A ver, esto aquí. Ese se lo pude, pude haberle quitado la vida. Vamos a coger barbarito. Y vamos a coger otro más por aquí. Y otro bárbaro. Así se hacen bárbaros de élite. Mira, un bot. Échale química. Tiene pinta de bot. ¿Qué queréis que os diga? No, atacarle a Shelly's. Vale. Conseguimos aquí moneditas y montacuerco. ¿Este qué? ¿Bot o qué decís? No tengo... Vamos a coger aquí esto. Que no tengo mucho orito. Vamos a coger aquí el cofrecito. Oye, he estado usando varias partidas. Ayer como había tanto bot, quería probar cositas nuevas. He estado probando el minero y me gusta mucho su habilidad. ¿Qué queréis que os diga? Cofrecito aquí. Vamos a darle... ¡Eh! ¡No me mates! Mierda. No he podido fusionarlo. Ha venido a por mí cuando estaba cogiendo el cofre. Estaba distraído. No me he dado cuenta. Y me ha dejado en la bandita bastante tocado. Y me ha quitado ahí mis gemardas, ¿eh? Vale. Tengo que curarme. Vamos a tirar esto aquí. Y vamos a intentar curarnos. A ver si... Mira la curandera guerrera, creía yo. Me ha quitado aquí mi posibilidad. Aquí, mira la curandera guerrera. Vamos a buscarla. Curandera guerrera demoníaca. Aquí la tenemos. Sextos, ¿eh? No mola. No mola que al final... Pierdo de todo. Vamos a meternos aquí. Esto se gana con gemas. Pero no tengo suficientes gemas. Vale. Pues vamos con Max. Y vamos a intentar... Séptimos, ¿eh? No mola. Vamos aquí a una party. Que se vaya todo el mundo a la verga. A ver. Cogemos gemas. Quintos. ¡No, no, no! Me ha matado a uno. No puede ser. No puede ser. Ahí al final. No me escapé lo suficientemente rápido. Y por tres gemas que me ha tangado ese de ahí. Cago en la mar. Pero bueno. Hemos podido utilizar la curandera guerrera. Vamos a abrir aquí un cofrecito bastante encombre. Con solo tres. Y el por tres tiene que ser de esto, tío. En serio. Qué mala suerte. Vamos a subirlo. Y ya tenemos cerca del super, ¿eh? También otro. Otro más. Otro videíto más que vamos a tener ahí. Os estaba diciendo que me estaba gustando mucho la... La habilidad. De que cuando sale del turbo da un golpe. Que ya turde. Pues imaginaros en el super. Lo que tiene que molar. Yo creo que turde irá un poquito más. Vamos a empezar con Mavis. Recolectando aquí rapidísimo. Uno. Dos. Ya tengo oritos suficiente. Y vamos a... La verdad es que no mola nada, ¿eh? Empezar con Mavis. Y... Y que te salga también Greg. A ver, si te centras solo en farmeo. Pues sí. Pero... Pero... No es lo mejor empezar con puro farmeo. La verdad. Vamos aquí a recolectar. Zanahorias. Y otro cofrecito. Vamos a... Otro trader. Otro mercader. El de aquí debe de ser bote. No, no, no. Si no nos la lían a nosotros. Se va. Vale, perfecto. No me voy a preocupar. Salí de otro calderito. Ahora cogemos un calderón. Vale. Mavis. Y... Ya tenemos que empezar a coger algo de daño. Pero... Si recolectamos, recolectamos. Vamos a ver. Aquí... Otro mercader. Vamos a ver aquí. Que tenemos. Gemitas. Y... Vamos a coger otro mercader. A ver si nos sale todo más barato. No tener otro Greg tampoco me preocupa mucho. Pero bueno. Si lo tenemos, mejor. Una mierda de squad tengo. No debería coger el caldero nunca porque me van a aniquilar. Vamos a coger a... A Bee. Para que haga dañito. De hecho, debería ir rapidísimamente a por... Uf. Mago de hielo. Así cojo esto. Las abejitas de Bee tienen que estar por aquí. No están por aquí. ¿Dónde están? No fastidies, tío. Mira, Mohamed está aquí, que me va a dar su llavecita. Y para las estadísticas, ¿no? Esto por aquí. Abrimos cofre. Otro mago de hielo. Cogemos todo esto. Mira, hay un caldero aquí. Pues vamos a cogerlo. Y... Una Jessie. Otro caldero ahí arriba. La verdad es que... Ah, mira, están aquí las abejitas. Y nos vienen súper bien estas gemas para ya... Cumplir aquí guay... Con lo que viene siendo el pase de gemas. Que tenemos por aquí. Mira, podría ir a por ese otro calderito. Pero es arriesgarme un poquito. Son ganas de meterme en problemas. Yo solito. La verdad. Pero bueno. No nos vamos a quejar. Si nadie viene. Aquí no voy a pelearme mucho. A veces que hay que hacer este tipo de partidas. No, no, no. No me mates. ¡Ah, por una! Por una gema me quito el primer puesto. Vino este listo. Pero bueno. Muy buen puesto. Aún así. 491. Nos ha quitado ahí unas 30 gemitas, yo creo. Pero bueno. No está nada malo. Y... Arqueritas. Pues mirad. Las subimos otro poquito. Ya podría ser otra cosita. Y chavales voy a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya gustado la skin de la demonio. De la señorita demoníaca. Que la verdad me gusta mucho porque es un contraste total de angelito. Como es esta. La angelita de Valkyria. ¿Vale? A demoníaca. La verdad es que mola bastante el contraste de uno y otro. Es lo mejor. Y esta cuando suba cura mucho más al abrir un cofre. Así que esta va a estar muy rota también. Así que nada chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero que os respondan en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!